La Orden del Juez Balón al medio del área Robó la pelota Interceptó el balón Lindo pase por arriba Chance clara de gol Muy firme la defensa Ya pasaron 15 minutos Le pegó En esta la quiso poner por arriba Pero no le salió Bueno Se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Gran pase Sorprendió a todos Pase por la banda Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance En el equipo rival Gran manejo de pelota Ahí va el centro va Saca el arquero con los puños Pilota complicada Dentro del área Buen despeje El córner La juega el área Hay compañeros Esperando en el área Dispara A tan solo 5 minutos del final El marcador sigue igualado Está solo Tiene que ser gol Le pegó por arriba Del arquero Atención Este avance puede traer peligro Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Después de 45 minutos Todo se mantiene tranquilo 0 y 0 Empiezan los últimos 45 minutos de juego Esto sigue 0 a 0 Le van a dejar con las ganas De gritar un gol Atención Este avance puede traer peligro Y a ver esta Si meten una buena contra Puede estar el gol Tendrá alguna posibilidad Linda pared Vivo en el palo Ahí está el arquero Controlando la situación Se viene la contra Atención Buena pared Fenomenal respuesta De la arquera Prueba Prueba suerte Atención Atención Este avance puede traer peligro En línea En línea Al fuera de juego Esta vez Fopsi Pero queda claro Que es un equipo Con muchas variantes De ataque Un pase como ese Puede romper La defensa en dos Se viene por el lateral Clipe Cabarco Muy desviado Lo están dejando avanzar Por su campo Con demasiada facilidad No deberían darle Tanta libertad Tienen que salir A presionar A ver que hace ahora Atención Ese balón No llegó a bajar Lo suficiente Lindo pase Que parte a la defensa Le pegó Y prueba de nuevo Se fue muy arriba Del arco Bueno Se tuvo fe El muchacho No fue malo El intento Pero a veces Hay que parar La pelota Y pensar Un poco más Buen trabajo De equipo Golazo Gol Como le pegó Y a esta altura Ese gol Podría ser Seguramente El decisivo Balón largo Llegó hacia adelante La recibe Gran oportunidad Gol Pilota al fondo De la red Ya tienen una ventaja De dos goles El árbitro observa su reloj Señoras y señores Señoras y señores Que la felicidad De la luz Y a esta altura De la luz Que la felicidad Gracias por ver el video.